Esta victoria significa mucho porque nosotros pensamos que Mayagüez es un equipo bien nivelado, un equipo bien fuerte y yo espero en el señor que seamos nosotros y ellos otra vez, que estén disputando el campeonato de Puerto Rico este año y de verdad que para nosotros era bien importante ganar este juego para mandar un statement, para dejar de saber a ellos que nosotros estamos aquí, estamos en serio y en realidad el picheo fue fenomenal, Cojún, Bryson de la Torre, Stange y después Monaguillo para celebrar el juego fue increíble los turnos de los muchachos siguen siendo turnos buenos y de verdad que bien contento de haber Jorge Padilla, que dio ese honrón y a Carlos Rivera que tuvo mejores turnos esta noche